Para decirte cositas muy bonitas, corazón, que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más, y sé que noche con noche. Va creciendo más y más. ¡Huya! 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 ¡Huya la mano! ¡Huya! A ver, canten ustedes. Ella canta. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuándo le debí al destino? ¿Qué contigo me pago? Por eso es que yo, mi vida, toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso, lo que nunca te di. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Dejas que salga la luna. Son las once con veinte.